No, a mí no me va a presionar el entorno para nada. Yo sé que hay ilusión y a mayor ilusión la hostia es mucho mayor, claro. Pero yo a nivel personal, desde luego, en ganar la Liga, el año pasado estuve a punto de irme a casa porque el hecho de salvar el equipo, la situación que estaba, me dio tal grado de satisfacción que ante cualquier pequeño problema que hubiera tenido con la dirección del equipo, no hubiera seguido. Lo que pasa es que, bueno, hablábamos y nos arreglamos y punto. Y ahora pasa un poco lo mismo, ya hemos ganado la Liga. Yo de aquí, como si me tengo que ir ya, yo tengo una gran satisfacción.